Yo soy nacido en Neira Caldas, mi mamá fue la que me inculcó la música desde que tenía 7 años de edad. Toda la vida, desde muy niño, cantaba rancheras, duré muchos años cantando con mariachis. Y la música ranchera tiene mucho que ver con la música popular, son como primos, entonces entre más tiempo fue pasando, pues fui encontrando como un interés por la música popular, entonces tiene mucho que ver toda la vida con lo que siempre cantaba. Siempre me dejo llevar del corazón cuando una canción me gusta, pienso que es lo primero, con tal de interpretar una canción en que me guste cantarla, creo que es suficiente. Todavía no soy compositor, estoy haciendo el ensayo. A otro nivel llega el momento exacto en el que yo ya quiero ser solista, fue mucha la experiencia y un aprendizaje diario de todos los compañeros, porque había mucho talento en este programa. Toda la vida hice música y toda la vida trabajé con la música, pero quería lanzarme como solista y creo que este fue el trampolín. Pido perdón es una canción, aunque es popular, trae una media fusión con lo que es la ranchera. Entonces yo me identifico por ser un cantante de música popular ranchera, un popular ranchero le digo yo, porque trae un poquitico más como de letra, trae un poquitico más de arreglos musicales estilo ranchero, donde estamos entrando nuevos artistas como con nuevas ideas y ya de pronto el popular ya no tan cantinero, sino un poquitico más como también para dedicar. Realmente ya hice una fusión con Luisito Muñoz, que nos salió muy bien en la canción Dónde está que te amaba y coincidencialmente hace una semana estábamos hablando con Yeshu Uribe, vamos a sacar si Dios quiere una canción también un poquitico tirando a la ranchera. Bienvenidos sean todos los artistas que quieran hacer fusiones con este pechito. Fuimos a grabar el video, el desierto de la Tatacoa en el departamento del Huila, la modelo es una caleña, se llamaba Vanessa Giraldo, una modelo muy linda. Tuvimos un resultado final muy bueno y que hace un mes que subimos la canción a YouTube y ya son como casi 600 mil reproducciones que tiene, para alguien que apenas está empezando en este género pienso yo que es mucho. Ahorita ya terminando el año tengo mucho trabajo, gracias a Dios en el eje cafetero, lo que es el Valle y el Cauca, voy a hacer un concierto muy importante que es el superconcierto de la Feria de Cali, donde voy a compartir tarima con Ana Gabriel y con Marc Anthony. En YouTube mi canal es Juan Pablo Márquez Oficial, en Facebook estoy como Juan Pablo Márquez Oficial en mi fanpage, y en Instagram estoy como arroba Juan Pablo Márquez. Por tu dolor pido perdón.